Y la ciudad más linda de Boyacá, ¡Hola! Pero muy feliz, me encanta que las administraciones, que las gestoras sociales, que los alcaldes, apoyen esto. Miren esta tarima, miren todo este espacio estaba lleno, eso es lindo, ¿por qué? Porque celebran el día de los niños, de los papás, de las mamás, de todo el mundo. Lo más importante de todo eso es que participan, son felices, son alegres y los papás le dedican a sus hijos un rato. Gracias a la gente de Tunja, a la alcaldía, a la gestora, por haberme permitido estar acá. Me voy enamorado de todos ellos, muy bacanos, y esperamos volver con nuevas cosas acá. Alcaldía Mayor de Tunja, Hechos de Verdad.